Dos mujeres fueron asesinadas por disparo de arma de fuego durante la noche de este viernes en hechos por separado en esta ciudad fronteriza. A las 19.20 horas, se registró el primer feminicidio en la calle Venustiano Carranza de la Colonia Presidentes donde un hombre disparó contra la cabeza de la víctima que murió en el hospital de la Cruz Roja. Media hora más tarde, se descubrió el cadáver de una mujer en una casa de la calle Ramón Chavira de la Colonia Guerrero. En 18 días de 2019 se han registrado 130 homicidios dolosos. En 2018 se reportaron 2.504 asesinatos que representan 7 muertes por día cada 24 horas.